Música Continuamos con Pau Noticias edición mediodía y ya es habitual en nuestra sección de entrevistas conversamos de diferentes aspectos temáticos de lo político, lo cultural, lo educativo, lo social, lo deportivo en esta oportunidad vamos a hablar sobre cultura un tema de mucha trascendencia en la localidad y de impacto sobre todo en las nuevas generaciones me acompaña Miguel Viván Correy, bienvenido Miguel a Pau Noticias él es presidente de la Organización Cultural de Danzas Folclóricas IARIC Perú y el motivo de su visita aquí a nuestro sede de televisión es para conversar de un importante evento cultural que ustedes, Miguel, están organizando el Festival Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas coméntanos Miguel, cómo surgió esta iniciativa de convocar este Festival Nacional e Internacional Buenas tardes ante todos esta iniciativa se inició el año pasado el 2014 más o menos en julio, agosto en donde los jóvenes de la esperanza nos reunimos para poder realizar diferentes actividades y nació la idea del tema de la danza folclórica para poder dar a conocer sobre la cultura sobre lo que la esperanza tiene ahí se realizó el primer festival regional de danzas folclóricas y para qué, no fue muy bien, fue un éxito bueno, participaron cerca de 200 jóvenes del distrito y la provincia de Trujillo y también ahí al culminar esa actividad nos trazamos como meta que en este año 2015 realicéramos este evento ya internacional y nacional para invitar a jóvenes de otros países a fin de dar a conocer la cultura que el Distrito de la Esperanza tiene entonces, este trabajo ya se da desde el año 2014 se ha venido trabajando y para qué, ha tenido mucho eco ha tenido mucho éxito teniendo en cuenta que aceptaron jóvenes de México jóvenes del Ecuador venir a nuestro distrito de repente un distrito desconocido para ellos y desconocido para otras comunidades nacional e internacional y solamente conocido por el tema de la delincuencia el tema de la extorsión el tema del sicariato que eso es el nombre que nos han dado a nivel nacional y creo que nosotros, los jóvenes de la esperanza incluido toda la comunidad queremos demostrar que en la esperanza no solamente existe ese grupo pequeño o reducido de personas que malogren la imagen de nuestro distrito sino que la comunidad más grande de jóvenes en el distrito está conformada por jóvenes trabajadores jóvenes luchadores jóvenes emprendedores jóvenes que quieren salir adelante jóvenes que trabajan y estudian y logran salir adelante jóvenes que han salido de la pobreza jóvenes que son empresarios jóvenes que son profesionales jóvenes que están en diferentes instituciones públicas y privadas y que han dejado el nombre de nuestro distrito en grande entonces eso es lo que nosotros realmente queremos revertir que no solamente nos miren a los que vivamos en esperanza como que solamente son personas con un catálogo de decir delincuencia no, queremos que nos vean a los jóvenes y a nosotros los pobladores del distrito de esperanza como las personas emprendedoras, luchadores y que realmente contribuimos para que nuestro distrito, nuestra provincia y nuestro Perú salga adelante eso es lo que queremos demostrar importante Miguel lo que tú dices efectivamente porque lamentablemente pues la percepción que tiene que se tiene sobre los distritos no solo en la esperanza sino otros distritos también incluido Trujillo, Florencia y Mora el provenir es donde hay altos índices de violencia altos índices de sicariato de extorsión como tú mismo lo mencionas que los medios de comunicación tenemos la obligación de destacar pero a veces también omitimos de manera involuntaria como tú lo has manifestado resaltar las virtudes que tiene también la población no todo es malo en lo que sucede en estos distritos no todo por hecho de un grupo como tú dices de personas de mal vivir de mala formación por X circunstancias no se puede opacar todo el trabajo que hacen grupos como lo que tú lideras o otros jóvenes en el deporte en la cultura entonces qué bueno que haya esa predisposición que tienen ustedes que a través de una actividad cultural se trate pues de mostrar como tú dices la otra cara que tiene la esperanza como un distrito próspero que va de la mano del desarrollo y coméntanos Miguel cuántos grupos artísticos hablabas tú que este año vienen delegaciones de Ecuador y México cómo se han contactado con estas delegaciones internacionales cómo ha sido la gestión esta gestión se ha venido dando a través de nuestros grupos que tenemos a través de los medios de comunicación a través de llamadas por teléfono a través también de los medios del internet ¿no? medios digitales hemos podido digitales hemos empezado a buscar en otros países qué grupos existen ¿no? y contactamos con diferentes grupos de otros países pero estos grupos también pasan por un filtro de su propio país de su propia embajada de sus propios permisos y sus propios documentos de sus organismos nacionales y entonces nos apoyaron y nos aprobaron para que México esté acá en la esperanza y también en el Ecuador México ya está en el Perú está en la ciudad de Lima están haciendo por ahí creo que turismo y de ahí vienen a la esperanza en el transcurso de la semana Ecuador está llegando a la esperanza en el transcurso de los jueves y el viernes y algo importantísimo que yo quiero rescatar mire cómo los jóvenes de Ecuador vienen con ómnibus propio o sea mire cómo su gente sus autoridades los están apoyando para que los jóvenes del Ecuador vengan con ómnibus propio están muy bien organizados se ve que tienen una organización y tienen un apoyo institucional entonces eso es lo que también nosotros queremos valorar en nuestro distrito y queremos también demostrar que también nosotros podemos hay que mirar las cosas positivas de los otros países y esperemos que en el próximo año nos ayuden y nos apoyen las instituciones públicas y privadas este año la verdad que no tenemos apoyo de ninguna institución lo estamos haciendo con el grupo de padres de familia con los mismos jóvenes con sus recursos propios con los recursos propios de la institución y vamos a lograr esto ¿no? entonces creo que es importante que también se sumen las instituciones y de esta manera puedan más jóvenes sumarse y con esto mira ¿qué logramos? nosotros analizando con los propios jóvenes en un conversatorio que tuvimos analizamos lo siguiente las organizaciones criminales las organizaciones delictivas ellos van mirando y van observando qué joven está desocupado qué joven viene de una familia disfuncional qué joven viene que no tiene nada que hacer en el día que está ocioso que está ocioso entonces a ellos los captan así es pero si nosotros a esos jóvenes los jalamos los tenemos ocupados les apoyamos les ayudamos esas organizaciones criminales no van a tener jóvenes a quien captar por lo tanto no va a haber respuesta a ese llamado porque yo joven estoy ocupado tengo un proyecto de vida tengo un proyecto de futuro entonces ¿para qué me voy a ir al lado de la delincuencia cuando yo en el lado en este lado positivo donde me están ayudando me están apoyando me va a ir bien entonces es ahí donde nosotros al escuchar miren esas propias pensamientos esas propias conclusiones de los jóvenes es que nosotros apostamos por este grupo apostamos por trabajar y apostamos por ayudar para que se reduzca esta tasa de delincuencia esta tasa de criminalidad que hay en nuestro distrito sí y qué bueno y lo reitero felicitar esas iniciativas Miguel y ahí lo dice ese viejo refrán la sociedad madre de todos los vicios entonces qué bueno que nuestros jóvenes a través de este tipo de actividades culturales se puedan integrar y puedan pues olvidarse de todo aquel elemento distractor que perjudique su formación integral con futuros ciudadanos comenta don Miguel cómo han organizado cómo han estructurado este festival las delegaciones cuándo están llegando todo el programa general para que el público televidente lo pueda conocer y se anime a ir a la esperanza este fin de semana bueno las delegaciones se van a concentrar el día sábado 24 a partir de las 11 de la mañana en la plaza de armas de la esperanza se van a concentrar ahí vamos a hacer unas dos o tres demostraciones de baile de cada país luego vamos a hacer un pasacalle por la calle José Marti hasta la cuadra 17 que queda el colegio San Martín a partir de las 3 de la tarde va a empezar el evento central y en la noche tenemos una cena de gala porque queremos agradecer y queremos homenajear a los jóvenes de México a los jóvenes de Ecuador a los jóvenes que vienen de los otros departamentos como Cajamarca y Acucho entonces para poder agradecerles una cena de gala y en esa cena de gala los jóvenes de la esperanza han logrado conseguir sillas de ruedas en donde van a hacer una labor social con vecinos del distrito para entregarles en la noche van a donarles vamos se va a donar se va a donar a personas esa silla de ruedas esto para demostrarle a los jóvenes de México los jóvenes de Ecuador que también los jóvenes de la esperanza somos humanos somos caritativos también aportamos también ayudamos a contribuir que nuestra ciudad y nuestro pueblo nuestro Perú crezca y sea mejor en el futuro como a través del arte en este caso la cultura la danza se puede también ayudar a los más necesitados a los más necesitados y el día domingo a partir de las 8 de la mañana tenemos un desayuno con los jóvenes con los niños más humildes del sector Víctor Raúl de la esperanza y ahí también van a ir los jóvenes de Ecuador México a tomar desayuno con ellos a las 9 de la mañana vamos a hacer un recorrido por la Huaca Arcoiris y la Huaca Tacainamo que son las dos huacas que tiene nuestro distrito y esas dos huacas casi nadie lo conoce casi nadie las visita entonces nosotros vamos a darlo a conocer a nivel provincial regional y nacional que existen esos dos centros culturales a fin de que nuestro distrito pues tenga otro otro nombre otra revaloración darle un valor agregado a nuestro distrito que tanto queremos Muy bien Miguel te reiteramos en nombre de Canal 39 UPAO Noticias la felicitación por ese tipo de iniciativas hablábamos antes de que tú te has formado aquí en la universidad eres egresado de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y que bien que los egresados de UPAO estén proyectándose a su comunidad y trabajando en estos proyectos de contribuir a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y a formar personas de bien porque como tú lo has dicho no todo en la esperanza en el porvenir en Florencia es malo hay familias buenas hay empresarios que tienen espíritu de superación jóvenes con ansia de salir adelante como en todo lugar y a través del arte se están ustedes preocupando por darle esta oportunidad a los jóvenes de surgir muy bien Miguel entonces ya saben todos los amantes de nuestro folclor peruano e internacional vienen delegaciones de México y de Ecuador el fin de semana en el Colegio San Martín de Porres de la Esperanza muy bien amigos gracias Miguel haz una próxima oportunidad regresamos una pausa y estamos con ustedes enseguida gracias por ver el video gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina